Hola a todos amigos, soy Arvair y hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de Akar, iba a decir, de The Red Strings Club Y pues más o menos nos quedamos por estos rumbos de aquí No me había dado cuenta de que la tipa esta tiene un implante aquí atrás, yo pensaba que era como un gorrín, pero no Es como un implante cerebral o algo así Pero bueno, este... de primer... De primer... eh... Comentario que tengo que hacer para este video es que en el anterior tuve un pequeño problema que, la neta, obvié en editar, pero pues bueno Eh... nada más, esta parte ya me la miramos, así que la vamos a adelantar un poco Y... ok La voy a adelantar un poco hasta donde más o menos me quedé, que es donde le estoy sirviendo el trago A ver... le doy fuego Y más o menos por aquí, por aquí nos quedamos Bueno, me saltaré los preámbulos, trataré de adivinar por qué me has llamado De la chica muerta, ya lo vimos Ok, una copa a cuenta de la casa Aquí es donde nos quedamos y que me salió una libreta y no la pude agarrar Y dice, numen numen misa mía, ¿estás por ahí? Esta vez va en serio, hay que sacarle información a esta chica Recuerda, llena el vaso con licor para conectar con los discos de alma Ajusta el tamaño del disco añadiendo hielo He metido nuestros objetivos en la libreta Échales un vistazo Guacha ¿Qué es el bienestar psicosocial? ¿Qué es el algoritmo de la neurona espejo? ¿Cuándo tiene empezado a llevarla a cabo? ¿Qué papel tiene a cara en todo esto? ¿Por qué Supercontinental está haciendo esto? ¿Es legal? ¿El gobierno está al corriente? Estos son los objetivos Y esto de acá es Datos, Supercontinental ha desarrollado el bienestar psicosocial Planeó propagarlo con el algoritmo de la neurona espejo Johanna Seftis es la jefa de operaciones de Supercontinent Esta no es, esta es dicho que se llamaba diferente creo Adrián Ferguson es el jefe financiero de Supercontinent Ok, pero nuestros objetivos son estos ¿Qué es el bienestar psicosocial? ¿Algoritmo de la neurona? ¿Cuándo tiene empezado a llevarla a cabo? ¿Qué papel tiene a cara? Supercontinental está haciendo esto ¿A cara? ¿Por qué? ¿Es legal? ¿Bienestar? Y ya no me voy a acordar de nada más ¿Cuándo tienen... y cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A cara? ¿Es legal? ¿Y bienestar? Ok Voy por acá Iré tomando notas, añadiendo información y actualizando los objetivos a medida que vencemos Así que consulta a los de tanto en tanto Ah, una cosa más Antes de hacerle una pregunta en concreto Piensa si su estado anímico es el adecuado Esto no es un videojuego, no podemos repetir el mismo diálogo una y otra vez Ja, sí, claro Si necesitas que cambie de humor, sirve la otra copa Y reanudaremos la charla desde ese punto En este caso, la compasión podrá hacer que confesase Mientras que el miedo podría escarbar en su paranoia Confío en tu instinto, mi mágica amiga Ok Bueno, pues simpatía Miedo Yo quiero primero ver qué pedo con... A qué le tiene miedo, yo qué sé A ver Tirarle Más o menos ahí Para bajarlo Digo, ¿qué es este? ¿Este es el vodka, no? ¿Quién sabe qué pedo? Pero sí Ahí está Te lo sirvo la verga A ver qué pasa Mmm, qué amargo ¿No te gusta? Sí, perdona Oye Esto me está empezando a dar mal rollo ¿Te importa que vayamos rápido? Claro, sin problema Está empezando a ser presa del miedo ¿Por dónde empiezo? Háblame de la muerte de Adriatne ¿Qué información quieres que te dé? ¿En qué has estado trabajando últimamente? ¿Fingir preocupación por ciertos problemas de personalidad de Brandeis? ¿Ponerle otra copa? Ponerle otra copa Yo creo Deja que te sirva otra copa A ver Eh, miedo Yo creo que voy a llegar a la simpatía ahora Porque Creo que la he cagado un poco ahí con el miedo ¡Muy gata tu madre! ¿La quiero matar o qué? Por ahí está el rollo Vamos a echarle un hielito Otro hielito La tengo que subir ¿Cómo la subo? Esta es para subirla yo creo Ahí está, ahí está Ahí está ¡Ya! ¡Ya mire, hombre! A ver Oh Dios, eres el mejor ¿Por qué sigues con tus enterías de brokers y sabes preparar cócteles como este? Escúchame bien Deberías ser un camarero de fama mundial Me alegro que te guste Parece que estás de buen rollo ¿Con qué empiezo? Háblame de la muerte, información en que has estado trabajando Fingir preocupación Vale, háblame de la muerte de Ariadne O ya sabías de quién se trataba Bueno, es mi trabajo Te he llamado imaginando que encontrarías algo Aún no sé qué ¿Y qué es lo que no sabes? Dice Diana Meyes ¿Por qué la mataron? ¿Por qué había que silenciarla? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué la mataron? Se declaró una clínica privada Que advierte explícitamente de que tiene medidas de seguridad letales Supercontinent tiene que proteger a sus clientes mientras son vulnerables ¿Qué otra cosa podría esperarse? ¿No había otra solución que matarla? La IA de seguridad la consideró una amenaza crítica para el bienestar de los clientes Yo misma he trabajado con el sistema de seguridad, créeme No vi lo que pasó Pero fijo que estuvo justificado ¿Qué condiciones permiten ejecutar un intruso? ¿Es posible forzar el sistema para que te mate? ¿Por qué tengo la sensación de que mientes? ¿Qué condiciones permiten ejecutar un intruso? Quiero preguntarle esta y esta también Voy a preguntar esta Ok ¿En qué se basa el sistema para decidir matar en lugar de neutralizar? Ya te lo he dicho La ejecución se permite cuando surge una amenaza crítica para el bienestar de los clientes ¿Por qué matar a la IA de seguridad? La supercontinent es método mejor para proteger a los clientes que dormirla Eso tendrías que hablarlo con los ejecutivos de supercontinent, no conmigo Por lo que sé, está pensado como medida disuasoria Si a los intrusos se los sedase En lugar de matarlos El sistema de seguridad les importaría bastante menos Me pregunto si es legal Pero estoy seguro de que los abogados de supercontinent lo tienen bien atado Cámbiate de bando y únete a las corporaciones Donovan Verga Es el bando vencedor ahora y siempre ¿Y la diversión? No, gracias Bien, ¿de qué quieres hablar ahora? ¿De qué has estado trabajando últimamente? ¿En qué trabajas últimamente? ¿En una investigación oficial? ¿O preguntas por preguntar? Tengo un interés sincero de saber cómo te va Depende de en qué estás trabajando ¿Ves? ¿Cómo nunca preguntas por preguntar, señor comandero? ¿O podría hacerlo, pero tú eres tan interesante? Anda, que no eres adulador Pero me encanta Cabrón embaucador Verga Eso es que he conseguido He conseguido embaucarte Sí, supongo que ya te he pedido que investigues por mí Es lo justo Bueno ¿Has oído hablarte del PPS? ¿El bienestar psicosocial? Hijo de puta ¿Cómo has conseguido esa información? Verga Magia De lo contrario No sería tu traficante de información favorito Pero me encantaría oírlo de tu boca Si no es molestia Estoy seguro de que estás mucho más Versada en el tema que mis fuentes Y que lo digas Soy la puta directora Hace tiempo ¿Qué dice aquí? Diana Meyer se dirige al bienestar psicosocial Ok Eh, Diana Hace tiempo que quería hablar de ello con alguien De fuera del proyecto Pero por favor no filtres nada O tendrá problemas serios Por supuesto Soy un profesional ¿Qué información quieres que te dé? Cuéntame más acerca del bienestar psicosocial Ok Supongo que ya no hay vuelta atrás Así que ahí va Listo Dispara El bienestar psicosocial Es la mayor revolución Que en la calidad de vida Del ser humano Que jamás ha habido Siempre hemos tratado De diseñar un sistema Que sacase lo mejor De sus usuarios El bienestar psicosocial Puede aislar Estados emocionales Como la depresión La ansiedad La rabia Y controlarlos Usando únicamente El poder de tu propia fisiología Es completamente natural Sin efectos secundarios Has conseguido la información ¿Por qué no se mueve? O eso Eso que intentas venderme Me parece la peor forma De conformismo Ya nadie estará dispuesto A luchar A rebelarse O a cambiar el mundo Perfecto para corporaciones Y gobiernos ¿No? La letra pequeña De la felicidad eterna Es la obediencia absoluta No exageres Ahora mismo estoy usando El BPS ¿Te parezco Un corderito inocente? Yo diría que no ¿Cómo lo sabes? Me siento mejor que nunca Mira, te equivocas En eso De que nuestra mayor motivación Viene de la infelicidad Los mejores objetivos Nacen de la alegría Y el amor No te culpo Ojo Siempre has sido Un superviviente Pero esos días Están a punto de acabar No quiero parecer Una ilusa soñadora Pero el BPS Nos llevará A la puta paz mundial ¿No te das cuenta? Perdona Pero no No me doy cuenta El mundo necesita Desacuerdo Para seguir evolucionando La paz mundial Implica el sueño eterno Voy a pararte Antes de que te pongas A cantar alabanzas A la guerra Sabes que no estoy diciendo eso Pero acabas de decir La paz mundial Es mala para la humanidad Bueno, vale Esta discusión No nos lleva a ningún sitio Y cambiemos de tema Ya he tenido suficiente BPS Por hoy ¿No crees que es un poco Conocturnal? Ya Ya No quiero saber más del BPS A ver Todo esto me apasiona Objetivos actualizados Bienestar psicosocial Todo esto me apasiona Lástima que a ti no te vaya Pero tienes que aceptarlo Es el futuro No El presente No te aferres demasiado A tus ideas O esa felicidad tan frágil Que te has construido Se vendrá abajo ¿Qué información quieres Que te dé ponerle otra copa? Le voy a poner otra copa A ver si me Si me da más información Creo Voy a llevarme A su simpatía Otra vez Tómatelo La verga Oh demonios Que rico Parece que está de buen rollo ¿Con qué empiezo? Verga me la verga Pensaba que me iba a arrojar Otra pinche fila de opciones ¿Qué información quieres que te dé? Como he dicho Es un tema chungo Y con chungo Quiero decir peligroso Pero imagino que para ti No es problema Nada malo puede pasarme Mientras Mientras lleve El red strings Dispara Quiero saber ¿Quién es el CEO De Supercontinent Ltd? ¿El CEO? ¿Tú trabajas ahí? ¿Qué pedo? ¿Cómo no trabajas para ellos? Es lo que yo le digo también Eh, sí Y ni si te ha pasado por la cabeza Googlearlo Claro Lo que encontrarás online Es que el CEO De Supercontinent Es Jack B. Gaynor También verás que lleva dos años Sin aparecer en público ¿Sugieres que han suplantado al CEO? Es una hipótesis Sí El hecho es que hace mucho Que nadie lo ha visto Y que últimamente La filosofía Y los métodos de Supercontinent Han cambiado drásticamente Se han vuelto un poco más agresivos Ya veo Supercontinent Ltd Se ha vuelto más agresivo Últimamente De acuerdo Diana Déjamelo a mí Lo investigaré ¿Quién es el CEO De Supercontinent? ¿Por qué quieres información Sobre el CEO De Supercontinent? Supongo que si quiero Que hagas un buen trabajo Tengo que contártelo Todo Como te he dicho Creo que Jack B. Gaynor Ya no es el CEO Nunca lo conocí en persona Y tampoco era una celebridad Jack B. Gaynor Ya no es el CEO De Supercontinent Pero daba la cara Cuando hacía falta En cambio No he conseguido Encontrar una aparición Pública suya De hace menos de dos años Además En esos dos años La estrategia de Supercontinent Ha cambiado drásticamente ¿Cambiado? ¿En qué sentido? Se han vuelto más agresivos Se han vuelto más agresivos Más crueles Y pragmáticos ¿Y te preocupa Que se comporten Como cualquier corporación Normal? Sí No tenía No te tenía Por una yuppie Idealista Diana Supercontinent Nunca ha sido Trigo limpio Por muy bonito Que sea su marketing Excepto En que sí Buscan un bien mayor Supercontinent Ha hecho mucho Por este país Y por la gente De todo el mundo Y una mierda Por ejemplo Mira Supercontinent Es muy potente Pero tampoco Es una corporación Gigante Su meta prioritaria Es acumular poder Si no No es acumular poder Si no Incrementar su capacidad De ayudar a la gente Los ejecutivos De Supercontinent Son algunos De los peor pagados Entre las grandes Corporaciones mundiales Eso es porque No buscan el beneficio propio Sino el cambio social Yo misma lo he visto Soy parte de ello Supercontinent Juega a ser una corporación Pero sus objetivos Son tan diferentes A los tuyos Supercontinent Ha luchado Contra muchas leyes Injustas Manteniendo a los gobiernos A raya Defiende el derecho Universal A una vivienda digna Y ofrece representación Legal a quienes No pueden pagársela Joder Si hasta desmantelaron La policía local Hace un par de años Para acabar con la corrupción Y como es que ahora Les ha dado por Lobotomizarnos Si son tan buena gente ¿De que tienes miedo? Vale Digamos que no son tan malos Eh Bueno Si Si No No Si buscan el bien social Porque guacha O sea Están controlando Buscan el bien social Si lo buscan No Pero están controlando Todo Para su beneficio Etcétera Etcétera Y ya que tengan todo Después de tanta pérdida Como está diciendo Si es que es verdad Luego vienen las ganancias Porque están controlando Absolutamente todo O sea que Ahí es cuando Cuando ya tienen el 100% Pues ganan De este Y como es que ahora Les ha dado por Lobotomizarnos Si son tan buena gente ¿De que tienes miedo? A ver Ese es el problema Creo que ya no son buena gente Sus ideales y objetivos Siguen siendo muy loables Pero de alguna forma Se han vuelto despiadados Me han despedido A muchos empleados brillantes Casi sin razón Nos están explotando al límite Con metas agresivas Y fechas imposibles Como si tuviesen un plan maestro Que ejecutara a toda costa Si Ya sabemos cual maestro No Jack B. Gaynor No lo habría permitido Así que todo se reduce Que estás a gusto En el curro A que no estás a gusto En el curro Ay Ojalá eso fuese todo No quiero parecer paranoica Pero me cuesta trabajar Cuando creo que mi vida Está en peligro Pero Se me hace raro Que no le Que si tiene esta cosa O sea Debería estarla controlando No debería de estarnos Diciendo todo esto Porque Watchen Tiene un implante Y No está tan feliz Como ella dice O sea Hace rato dijo Que estaba feliz Yo creo que es por las copas Que le estamos dando Quiero Quiero creer eso Si no parece fácil Diana Meyers teme Que Supercontinent La mate Si no parece fácil Haré lo que pueda Para conseguirte Esa información Ay Donovan ¿Dónde puedo ver el libro? Aquí ¿Ha servido A Brandeis Una copa De orgullo Mejor la implantación De Ferguson Amplificación De la empatía Ok Estoy consiguiendo Información Pero Ok Ya Si no me hubiese Me alegra saber Que puedo colarme Entre tus fríos Procesadores Y agitar tus sentimientos Artificiales No son artificiales Son mejorados Válgame la verga Para los científicos Como yo Las emociones Pueden esconder trampas Mejor tenerlas Bajo control O sea que si Te tienen bajo control Deberías vivir Más peligrosamente Diana La inspiración Tiene un papel Importante En la vida De un científico Memorable Quizá No temas Que volveré aquí Siempre que necesite Un poco de magia Por favor Tengo que irme ya Gracias por la bebida La conversación Y la información Y por favor Llámame en cuanto tengas Algo sobre el SEO de Supercontinent Lo haré Gracias por venir Diana Ha sido un placer Bueno pues Obviamente Me imagino que Gracias por venir Hasta la próxima Diana Me imagino que Antes de que le pusieran Esa pendejada Mi compa Aquí Donovan Se la llevó Tras vestidores Y Mmm Saco Bueno pues Una cosa cara Nunca llames a los clientes Por su nombre ¿Por qué no? Porque se sienten Incómodos Y paranoicos Me enseñaron Que repetir el nombre De alguien Ayuda a crear Confianza Y familiaridad Mmm Sí Pero en el Red Strings Es una especie De refugio Ok Más clientes Valoran El anonimato Si le sueltas Su nombre Tal como entran Pensarán Que te lo he contado Todos Que te lo he contado Todos sobre ellos Se supone que no eres Más que una becaria Deja que sea yo Quien suelte nombres Entendido Lo siento Donovan No te apures La vasta cantidad Cuando acabemos Bobo Físicamente Físicamente no Soy 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 Yo creo que no No Porque Sin el VPS Sería infeliz Lo cual Ya lo hablamos Ya lo hablamos Diana ¿Conoce el algoritmo De la neurona espejo? De esto no sabemos nada De esto yo no sé nada ¿A quién admira más Diana? A mí Al CEO A Nikola Tesla A ella misma ¿A quién admira más? Yo creo que a ella misma Porque dijo que era La puta directora Acá diciéndolo Como que bien vergas Pero A mí no creo Al CEO De Supercontinent No lo he visto Después de dos años Yo creo que a ella misma Sobre tu faceta De camarero ¿Qué licor Le gusta más a Diana? Yo qué sé wey No mames ¿El tequila? Diana te ha mentido Durante vuestra conversación Sí ¿Cuál es el mayor miedo De Diana En estos momentos? Supercontinent ¿El bienestar psicosocial Es tan malo Como creías? Esta Esta no puedo fallar ¿Por qué? Porque se trata De mi opinión ¿No? Quizá es tan fácil Como no mentir ¿El bienestar psicosocial Es tan malo Como creías? No Pero debería ser opcional Bueno Veo sus beneficios Yo creo que sí Yo creo que sí 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 Es directamente perverso Las intenciones de Diana Son sinceras Pero sigue siendo Un lavado de cerebro No podemos permitir Que esto se extienda No quiero que brandee Y se convierta En una oveja feliz Vale Esa era la última pregunta Le has dicho a Cara Que el BPS Es perverso Uh A lo mejor esto Cambia el rumbo De la historia ¿Qué? ¿He aprobado? De las 10 preguntas ¡Has acertado 6! ¿What? Lo siento Pero no has leído El contexto Tan bien como esperaba Y yo que me tenía Que me tenía Por un tipo listo ¡Qué vergüenza! Como es la primera vez Que jugamos Te concedo otra oportunidad ¿Quieres intentarlo de nuevo? Uh Bueno pues Sí Sí ¿Se siente orgullosa El bienestar psicosocial? Sí Diana sería más feliz Sin los efectos Del BPS No Diana conoce El efecto De algoritmo De la neurona Del espejo No ¿A quién admira Más Diana? A ella misma Tequila ¿Cuál es el mayor miedo De Diana? Super continente LPD Ok A ver Vale Esa era la última pregunta Es perverso He aprobado Diez preguntas Acertadas What the fuck Otra vez Seis ¿No has leído También el contexto Como esperaba? Ah Vete a la verga ya Como es la primera vez Que jugamos Te concedo Otra oportunidad Quiero hacerlo bien A ver Esta es la última oportunidad Físicamente Sí Yo creo que sí No Sí No No A ella misma Tequila Sí A ver Ahora Creo que cambié Solo dos O sea que Quién sabe cuál esté mal O cuál esté bien Siete Bueno 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 Eso suena un pelín Condescendiente Pero gracias Has aprobado el cuestionario De Akara Sobre Diana Ok Solo tenía que Responder siete bien Voy a crear un Reseteador de memoria A corto plazo Uh Ok Vaya nombre guapo Para un chupito No Una de mis habilidades Consiste en sintetizar Drogas psicoactivas El sistema fue diseñado Para contrarrestar De forma urgente Crisis de ansiedad Y similares Pero en nuestro En nuestro inusual contexto Puede ampliar Su propósito Vámonos Añádele a la copa Y tus clientes Creerán que justo Acaban de entrar En el bar Mmm Así podrás explotar Diferentes ramas De vuestra conversación Sin que se percaten Es de locos Y un poco inmoral ¿Por qué? ¿No los manipulas Con tus licores? ¿No los manipulas? ¿Por qué? ¿No los manipulas Con tus licores? Dice Pensaba que te sería útil Vale Ahí me has dado No tienes que usarlo Si no quieres Lo siento Drogan Está bien Lo guardaré Para emergencias ¿Cuánto material De este puedes producir? No mucho Tengo un pequeño Propósito químico Para este propósito Ah un pequeño Repositorio Así que Preferiría usarlo Solo para las recompensas De nuestros juegos Parece que te gusta jugar Ahorita se van Para atrás Y Y le hace el Así como el pinche Pendejito De mierda aquel A ver ¿Qué es el algoritmo? Ok Aquí estaba la libreta Siempre Burbón Pese Ok ¿Quién dirige Supercontinent? Entendido Limitémoslas A las recompensas Detecto que se acerca Un cliente Tan rápido No esperaba A nadie más hoy ¿Quieres que investigue Quién es? Si por favor Naima Kose 34 años Abogado en Supercontinent LTV Grabaciones de ubicaciones Cercanas Muestran que Ha estado Siguiendo a Diana Oh 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 ¿Quieres que Evite que entre? ¿Puedes hacerlo? Podría enviar una falsa solicitud De cita a su teléfono Por ejemplo Tu set de habilidades Empieza a ser más que sorprendente ¿Quieres que evite que entre? No Deja que lo haga Si el destino Lo ha traído aquí Al Red Strings Tiene que haber una razón Y vamos a explotarla Con muchísimo gusto Ay A verga Esta está más tuneada Como la de esta Bienvenida a Red Strings Club Absenta con hielo Por favor Se pone dura la música Bienvenida a Red Strings Me temo que no puedo servirle eso Este no es un bar Al uso Este no es un bar Al uso Verá Usted me dice Cómo se siente Y yo le sirvo Una copa Que se decude A su estado Ya veo Pues me siento Con ganas De preguntarle Por qué Está metiendo Las narices En los negocios De mi cliente Que seca Es usted Abogado Correcto Representa los intereses De Supercontin Nos lo ha dicho Al tirón ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo aquí Diana Melles? No vayamos tan rápido Señorita Aparte de camarero También soy Son También son Broker de información En este bar Las preguntas Tienen precio Vale ¿Cuánto? Este es mi trato Usted me hace preguntas Usted me hace cuantas preguntas quiera Y luego yo le hago el mismo número de preguntas Me parece justo Aunque debo informarle De que Al contrario Que usted No puede proporcionarle Información sensible De mi cliente Me parece justo Aunque debo informarle De que Al contrario Que usted Se me ha dado bien Empatía y la sutileza Se arriesga A filtrar más información De la que crees Me arriesgaré Señor Donovan Propietario del Red String Club Del Red String Club Un placer Naima Kose Abogado De Supercontinent LTD ¿Hablamos de negocios? Dispare ¿Qué estaba haciendo aquí Diana Melles? Ok No le vamos a decir esto Porque No te mames La he contratado Para un implante Sí, claro Es una vieja amiga Oh no No es más que una vieja amiga Se pasa a verme De tanto en tanto Nos tomamos algo Nos ponemos al día Y ya Por favor Al menos tenga la decencia De no mentirme ¿What? Yo tampoco le mentiré Si no puedo decirle algo Se lo dejaré claro El caso es que Es verdad Señorita Kose La amistad Es algo inusual En el mundo Pero a nivel de calle Aún seguimos sintiendo afecto No nos cree La siguiente pregunta Tiene que ver Con la organización Próxima Últimamente Ha estado causando Problemas a mi cliente Me gustaría saber Exactamente ¿Qué sabe Sobre ¿Qué sabe Sobre ¿Qué sabe Próxima Sobre Supercontinent LTD? Próxima Próxima Ariadne Uy No sé Qué decirle Sin comentarios Pero prosiga Por favor Resulta que Esa gente Consiguió acceder A ciertos datos Muy jugosos Acerca de uno De sus ejecutivos Para ser exactos Algo relacionado Con el ministerio Psicosocial Y el algoritmo De la neurona Espejo ¿Le suena de algo? Suficiente Siguiente pregunta Sus elipsis Son muy reveladores No creo Siguiente pregunta ¿Dónde está Johanna Septis? Yo que sé ¿Dónde está Johanna Septis? Lo dice como si Yo tuviese que conocerla Es usted un broker De información Muy poco profesional Si ni siquiera sabe Quién es Es la jefa De operaciones De Supercontinent Jefa de operaciones ¿Qué pasa con ella? ¿Ha desaparecido? La COO Johanna No es la COO Es la COO Ha desaparecido Olvídelo No tengo nada más Que preguntarle ¿Me toca? Adelante Tiene tres preguntas La cosa es que No puede estar aquí Si me ve Esto es un bar Después de todo De acuerdo Pero no le diré Cómo me siento Ni ninguna bobada Por el estilo No se preocupe No se preocupe Ya me ha dejado Saber suficiente Sobre usted Como para que Le pueda preparar Mi magia Confía en mi Le gustará Ok Ambición Estrés Y culpabilidad Quiero saber Saber sobre Su Su culpabilidad Le eché un chingo Le tengo que tirar todo Ahí Échale ahí Un poco Parecen mecos Y todo Una gotita La voy a tirar tantito Ahí está ¿Y qué? ¿Un hielito? Toda la jarra A la verga Le voy a echar No mames A ver Eh Creo que No necesito Usar la píldora Pero bueno Pero ahí la tengo Por si acaso Vamos a ver Tengo que admitir Que sirve Buenas copas Ay ¿Qué estoy haciendo En un bar En un momento así? ¿Le preocupa algo? No Nada No soy ¿Quién para juzgar A un cliente? Haga sus preguntas Puede que esté pasando Una crisis Una crisis ética Busquemos por ahí Le quedan tres preguntas Escoja bien el tema Verga A ver Cuénteme más acerca De la legalidad Del bienestar ¿Por qué sucedió? No me ha hablado De usted Farol ¿Estará lista el BPS? Farol ¿Qué es farol? Cuénteme más acerca De la legalidad Ok Vamos a ver esto Podría hablarme Del estatus legal Del bienestar psicosocial Porque no consigo Entender Cómo convencieron Al gobierno Para que se lo tragase Entiendo la naturaleza De sus ideas De sus ideas No sé qué dijo Pero estoy tranquilo Ha sido aprobado Por el ministerio de salud Uy sí Ahora estoy muchísimo Más tranquilo El BPS Está respaldado Por el gobierno Ahora estoy muchísimo Más tranquilo ¿Y los usuarios También lo aprueban? De hecho sí Ya hice otras dos preguntas De hecho sí Todo usuario De un implante Firma un contrato En nuestras clínicas En él se establece Que la fisiología Del usuario Puede verse alterada Para mantener El equilibrio Mente-cuerpo Ah cierto Y queda totalmente claro Que están firmando Para que les laven El cerebro ¿No? Escuche Sé que es difícil De entender Legalidad del BPS Ya lo completé Yo también necesité Un tiempo Pero tras pensarlo bien Me di cuenta De que es algo Muy bueno ¿Y qué me dice Del ANE Con respecto A aquellos que no firmaron? No No quiero saber esto Ya van tres preguntas En una pues ¿Qué es el ANE? Tengo entendido Que Supercontinent Planea extender Su felicidad A la mayor parte Del mundo De la población Lo llaman Algoritmo De la neurona Espejo No tengo ni idea Naima No sabe nada Del algoritmo De la neurona Espejo A la verga Si ni siquiera Han informado A los abogados Imaginé Lo turbio Que debe ser No conozco Los detalles Pero se supone Una amplia De efectos Del BPS De usuarios Sin implantes No creo Que pueda justificarlo Con esa mierda De los términos Y condiciones No puedo hablar De proyectos Que desconozco Pero creo Que lo comprobaré Por el bien De mi cliente Claro Eso sacudirá Un poco El avispero Le quedan Dos preguntas Escoja bien El tema A ver ¿Por qué su CEO No me ha hablado De usted Su CEO Nosotros no conocemos Al CEO ¿Estará listo El BPS Para su presentación La semana que viene? Esto no me importa A ver ¿Quién es ¿Quién es la máxima ¿Quién es la máxima Autoridad del BPS? No lo sé ¿Cómo que no lo sabe? ¿No es usted Su paladín Ni siquiera sabe Por quién lucha? Bueno No se trata De una lucha Me limito A los temas legales Se infravalora Quiero nombres Dejarle estar Quiero nombres Dejen de andarse Por las ramas Y escúpalos No miento No me cuentan Quienes están En lo más alto De la jerarquía Use su instinto Pues Está todo el día Junto a ellos Oyendo secretos Loquísimos De todo tipo Yo no Un nombre Ya Johanna Septis Johanna Septis Tiene un papel clave En el lanzamiento Del BPS Jaja ¿Lo ve? Sabía que podía hacerlo ¿Cómo ha conseguido Manipularme Para que lo hiciese? ¿Me ha puesto algo En la bebida? No señora Solo alcohol Ya le he dicho Que se me da bien La empatía Y la sutileza Bueno Eso último No ha sido muy sutil No lo repita O me iré Verga Si tienes razón Pinche pendejo Lo siento Ha sido un movimiento Arriesgado Pero he conseguido Lo que quería Mejor que no vuelva A usarlo con ella De todas formas Vale Última pregunta Servirle otra copa Mmm Voy a llegar a su ambición Un poco menos Ahí No me gusta el ruido Que hace Debería ser verdecito Como la copa Que estoy sirviendo Pero bueno Al final me ha servido Mi absenta Con hielo Absenta Es eso Pero sabe lo que Lo que se hace Sabe lo que se hace Es la mejor copa De absenta Que jamás he tomado Que estimulante Me siento realmente bien Jaja Me alegro Y que le guste Parece que está Borracha De poder Hora de atacar Vale Última pregunta Voy a servirle otra copa Un poquito de esto De absenta Ahí está Y vámonos Para arriba A ver A que llego Con esto Verá No debería estar aquí Partiendo el tiempo Vaya rápido Con las preguntas Tengo mucho que hacer Una copa No hace daño Relájase Parece estresada Explotemos eso Vale Última pregunta ¿Qué pasa con Johanna Septis? ¿Por qué su CEO No me ha hablado de usted? Ok ¿Qué pasa con Johanna Septis? Vaya No tendría que haberle preguntado Sobre el tema Me pone en un aprieto Escuche Si comparte más detalles Conmigo Quizá pueda ayudar Bueno Le he preguntado Dónde está Así que el problema Es obvio Ha desaparecido Quizá pueda ayudar ¿Cuándo desapareció? Hoy Mismo esta mañana Para ser precisos Un adulto Tiene que haber desaparecido Durante más de un día Para que se considere Un problema ¿No? Quizá estaba cansado Se encuentre en casa De su amante No Oh Hoy no No faltaría el trabajo Con la agenda que tenemos ¿Qué agenda? Sé que ha encontrado un hilo Del cual tirar Pero no siga por ahí O me voy Lo siento Tenía que intentarlo En ese caso ¿Por qué cree que ha desaparecido? Si le dio ese detalle Revelaría información sensible No puede encontrar No puede encontrar No puede encontrar la forma De contarme Más Sin que eso suceda Necesito información Sobre su proyecto ¿Se ha fugado? ¿La han secuestrado? Quizá Ya sabe Alguna teoría Bueno Aparte de mí Tenemos un par de detectives Buscándola Tenemos razones Para creer Que no la han secuestrado Creer que no la han secuestrado ¿Por qué iba a fugarse De su propia empresa? No lo sé He enviado Un memo A toda la plantilla En el que ponía Que os follen a todos Está segura De que lo describió ella Hoy en día Cualquier gilipollas Con un implante cerebral Puede hackear algo así Está hablando El negro Nuestro amigo Adjuntó Adjuntó Una foto Mostrándonos su dedo central Ah ya veo Pues no tengo Ni idea Siento No poder ayudarle Ni se le ocurre Compartir esta información Con nadie O tendrá un problema Muy serio Sí señora Parece que los implantes Piratas De Ariadne Han cumplido su propósito Ah Wow Ya sé Qué pedo Ya sé Qué pedo Akara instaló En Johanna El implante punk Sí Sí yo me acuerdo Esto es lo que Esto es lo que me acabo de acordar Que produce adversión A las corporaciones En sus usuarios Sí cierto Su reacción Tiene sentido pues Bueno me temo Que se ha quedado Sin preguntas Esta noche tengo mucho trabajo Así que me despido Claro vaya a sembrar La ciudad de leyes Parece que se está divirtiendo Por si acaso Le informaré De la situación Supercontinente Está atravesando Tiempos turbulentos Eso es bueno Lleva a cambios En las compañías Lo he visto muchas veces Pero el proceso Suele dejar Un reguero de bajas Por la forma En que juega Usted tiene todos los números Para ser una de ellas Queda avisado Señor camarero No sabía que los abogados Corporativos También administraban Elegantes amenazas de muerte Ja Cuando uno se enfrenta A la ley De las corporaciones Hay destinos Muchos peores Que la muerte Que tenga buenas noches Espérate Espérate Otra Gracias por venir Hasta la próxima ¿Qué le hubiera dicho Su nombre a la verga? Pum Balazón en el hocico ¿Mi actuación Ha sido de tu grado Esta vez? Excelente Muchas gracias ¿Cuestionario? Si quieres Por supuesto Me parece bastante entretenido Me llevo el premio De las 10 Si a cierto 7 o más ¿No? Adelante Naima Kose Es una psicópata Espera Esta vez No vas a preguntarle Si la traigo Eso es irrelevante En el caso de Naima Responde por favor Naima es una psicópata Vamos a responder esto Y vamos a terminar el capítulo Porque yo creo que ya llevamos Como media hora A lo mejor Naima Kose Naima Kose es una psicópata No ¿Cuál es su prioridad? Encontrar a Jonas Eftis ¿El BPS está en riesgo? Si Naima conoce el Ane ¿Qué era el Ane? Ah si, si, si El algoritmo de neuronas De espejo No lo conoce Naima te considera una amenaza Si me considera una amenaza Naima sería capaz de traicionar A Supercontinent Yo creo que no ¿Es capaz de tapar Los asesinatos De su cliente? Si ¿No? ¿Es capaz de asesinar Por su cliente? Si En cuanto al Bienestar psicosocial Naima ¿Cree que el BPS Es algo positivo? Si ¿Crees que los fabricantes De tecnología Tienen derecho A alterar sus productos Tras no se que? ¿A qué te refieres? Si Supercontinent Ha diseñado y creado Y distribuido Las mejoras humanas ¿Tienen derecho A modificarlas? En añadirles el BPS Entre otras cosas ¿Tienen derecho A modificarlas? No La tecnología Conlleva responsabilidad Si Pero deberían ser Transparentes al respecto Si Sin ellos No las tendríamos Después de todo No Mientras no afecte A otra gente Si Cuando menos Algo que compraste No puede convertirse En algo que no quieres Todo lo que hacemos Afecta a otra gente Don Amal Los humanos Tenéis un concepto De libertad Delimitado Por barreras Imaginarias Pero Cualquier otra cosa Cualquier cosa Que te haces A ti mismo O a tus cosas Afecta A lo que rodea De formas Que no puedes predecir Así que la idea De que Así que la idea De que la posesión Otorga un derecho Indefinido Sobre algo Suena falaz Desde mi perspectiva Bueno De acuerdo con las reglas Humanas Si tiene sentido Pero tu punto de vista Es interesante Le has dicho a cara Que adquirir algo Te da autoridad Sobre ello Pues en teoría Si Que pedo De todas formas Era una pregunta Solo querías hacerme pensar Era la décima pregunta Gracias por desarrollarla Y bueno Como me ha ido Has respondido correctamente Ocho preguntas De diez Uy Perfecto No la verdad Has ganado Maravilloso Que he ganado Un reseteador De memoria A corto plazo Es otro Debería darme Cosas más chilas O no sé Pensaba que esta vez Habría un premio diferente Vaya Lo siento Tienes razón En que En que la variedad De las recompensas Mejoraría el diseño Del juego Pensaré En algo diferente Para la próxima vez Ajá No está bien No te preocupes Aunque confieso Que la anticipación Hace que Ya tengas ganas De la siguiente ronda Me alegro De que te diviertas Ah Oye Creo que hoy Ya voy a cerrar Me dice el instinto Que no vendrán Más clientes Hasta mañana Si eso parece Tu también lo crees Tienes instintos Aquello que los humanos Llamáis instintos Son deducciones Que vuestro cerebro Hace por vosotros No puedes seguir La secuencia lógica Debido a la gran Cantidad de datos Que tu cerebro Procesa Por mi parte Yo si puedo seguirle El ritmo a mi cerebro Así que básicamente Tu instinto No se equivoca Hoy no vendrán Más clientes Me alegro de oírlo Porque la pierna Me está matando Se acabó por hoy Y está guardando ya Ok Ese icono Significa que está guardando Aquí es donde Ya voy a terminar Y bueno Pues espero que les haya gustado Denle like Si les gustó Suscríbanse para más Y hasta el próximo capítulo Adiós